¿Qué tal chicos y chicas? Gente del canal y gente que paséis por ahí. Como bien veis en el título, y estáis viendo aquí, hoy vamos con un teléfono de gama media, bueno ya, que casi no hay gama baja, pero bueno, gama baja media, o media baja, de OnePlus. En este caso, un teléfono con un nombre no corto, el OnePlus Nord CE4LT5G, ahí lo tenéis, donde bueno, pues es un teléfono que vamos a ver con una Dragon ya más antigüito, con memoria lentita, pero bueno, tiene un Litia 600, de la serie 600, que son los teléfonos, perdón, los sensores nuevos de Sony. A ver qué puede dar este teléfono de sí, en cuanto a sus especificaciones, cámaras y demás. Este teléfono pues los estamos viendo ahí en el canal del gran kit de Telegram, que ya sabéis que podéis suscribiros, pues os metéis en la descripción, allí está el canal de Telegram. También, bueno, pues hablaréis con Manuelito Gitanillo, con Alba, con José, hablaréis con David, con Denovi, con Alba, con todos. Bueno, todos ya sabéis los fieles, que somos más de 75 personas, que hablamos de todo lo que aquí, todo lo que acontece en este canal, y también de, bueno, pues temas de tecnologías varios y noticias y demás. También recordad que podéis comprar este terminal en Amazon, ya que a vosotros nos cuesta mucho, pero a nosotros nos ayuda que utilicéis nuestro enlace de referido para poder comprar este teléfono o lo que vosotros queráis, que ya os digo que a vosotros no os cuesta nada y a nosotros pues una pequeña aportación de lo que vosotros compráis no llega a nosotros, que es una miseria, pero bueno, ahí está. También, pues suscribiros, compartid a la like y todas estas cosillas, así que vamos con el fail unboxing y preview de este terminal, que no voy a volver a decir su nombre porque es muy largo. Vamos con la caja clásica de OnePlus, la que suelo usar en sus teléfonos. Véis aquí en los Nord, pues que es lo que pone. Es difícil a veces, porque como está cortado tampoco se entiende bien, pero bueno, son los Nord y aquí tenemos OnePlus. En la parte derecha no vamos a tener nada. En la parte izquierda, pues el nombre completo, el OnePlus Nord CE4 Lite 5G. Parte de arriba nada. Y parte trasera, pues algo de lo que incluirá el terminal. Podemos ver que aquí tenemos el Qualcomm. Veis la RAM y la ROM que tiene. Te he observado aquí los emails y bueno, pues ya información que tenemos de la empresa que interesa bien poco. Así que lo que vamos a hacer es abrirlo, pues a ver las cosillas que trae. Tiramos hacia arriba y aquí en la parte de la caja no vamos a tener nada. Tenemos una caja gordita que bueno, aquí pues ya sabéis lo que nos puede venir siempre. Que en este caso es el cable de cargadatos típico de OnePlus USB-C a USB tipo A. Manual de instrucciones, como no, en varios idiomas. Guía de garantía también y demás en varios idiomas. Pincho extractor y bueno, pues también la tarjeta clásica de OnePlus y Nord, que esto es un clásico de OnePlus que no sé qué utilidad tiene, pero siempre nos la cuelan en los teléfonos. Y lo último que tenemos es el terminal. En este caso, pues es el azul, es el que viene y ahora vamos a verlo en la preview y no viene nada más. Esto es todo lo que tiene la caja. No tenemos cargador, aunque sí cable. Así que bueno, pues ahora vamos a ver lo que este dispositivo pues nos puede aportar en cuanto a especificaciones y diseño. Bueno, pues vamos con la preview del dispositivo en lo que lo encendemos. Bueno, está más encendido, vaya. Vamos a tener un dispositivo que tiene dos colores, el Mega Blue y el Super Silver. ¿Por qué? Pues porque más azul y más plateado no se podrá ser. Por lo menos el azul. O sea, es un azul eléctrico muy, muy azul, muy llamativo. Y que bueno, pues tiene la construcción totalmente de plástico, que podemos verlo por todas sus partes. Es muy plasticoso, obviamente, también teniéndome en cuenta lo que cuesta. 162,9 x 75,6 x 8,1 milímetros en 191 gramos. Pasa como a otros teléfonos que al ser planos parece más grueso. Realmente la curva favorece a la ergonomía, que en este caso pues no vamos a tener pues dicha ergonomía, valga la redundancia. Parte inferior del dispositivo, vamos a tener subir, perdón, el USB tipo C para cargar datos, un altavoz y vamos a tener un jack de 3,5 y un micrófono. Un jack de 3,5 que ya se está perdiendo, como siempre. Tenemos en la parte derecha, subir y bajar volumen y el power, ninguno texturizado, pero bien separados. Parte superior, pues lo que intuyo que será un micrófono. Micrófono, parte izquierda, el lector de nano SIM, así como el de micro SD de hasta 2 teras. Hace también tiempo que no vemos estas cosas, pero tenemos en este caso la posibilidad de micro SD. Parte trasera, vamos a tener aquí pues OnePlus y vamos a tener los dos modulitos de cámara que bueno, no sobresalen, solo sobresalen las cámaras estilo Samsung, estilo iPhone, pero bueno, es un módulo así alargado para contener pues estos dos sensores que ya veremos más adelante. En la parte frontal, pues obviamente lo que vamos a tener es la pantalla, entre otras cosas. Vamos a empezar con la misma. Una pantalla que estáis viendo aquí, AMOLED de 16,94 centímetros, o lo que es lo mismo 6,67 pulgadas. Casi resolución, Full HD+, 2400 x 1080, 394 píxeles por pulgada es lo que nos da esta pantalla. Aprovechamiento del 92,2% del mismo, del frontal, aunque bueno, esto es también muy discutible porque yo veo que tiene bastante parte negra en los marcos arriba y abajo, pero bueno. Un aspecto de 20 novenos con 120 hercios, no es LTPO y no es negociable. Tenemos 1200 nits HBM y un pico de hasta 2100 nits, no está mal, PWM de 480 hercios, el 100% RGB y el 100% CIP3. En cuanto a la pantalla, pues ya veis que es lo que es, tampoco vamos a pedir más. Vamos a tener arriba el selfie, un selfie de 16 megapíxeles, sensor desconocido, focal 2,4, foco fijo 1080-30. Es bastante básico, evidentemente, igual que las cámaras traseras, donde nos vamos a encontrar la primera, como decía en la introducción. Un Sony Litia 600 de 50 megapíxeles, focal 1,8, sensor de 1 partido 1,95 pulgadas, 25 milímetros equivalentes y una lente de 5 elementos con pedaz, es decir, enfoque por detección de fase y tamaño del píxel 0,8 micras, estabilizado tanto óptico como electrónico. A 1080-30 la grabación, sensor de profundidad de 2 megapíxeles, focal 2,4, que es el de apoyo que solo va a valer para eso. También tiene un zoom digital que, evidentemente, pues bueno, será lo que será. Parte trasera, vamos a continuar con la batería, una batería de 5.110 miliamperios con supercarga de 80 vatios, aunque advierte OnePlus que igual solo carga a 55 vatios. Eso no sé cómo funciona, pero bueno. Carga invensa también por cable de 5 vatios, que gobierna el tema. El tema está gobernado, cómo no, por Android 14, en este caso con OxygenOS 14. Un sistema operativo, pues que ya sabéis que es todo de la empresa BBK, es decir, la empresa que más o menos tiene toda su infraestructura de sistemas operativos, pues muy parecida entre ellas, ¿no? Tenemos el Qualcomm Snapdragon 695 de 6 nanómetros, un Qualcomm que ya tiene su tiempo, que tiene dos cortes, los Krio 660 a 2,2 y seis cortes de bajo consumo, los Krio 660 Silver a 1,7 con un Adreno 619, lo que ya sabéis que esto se traducirá básicamente en 500.000 puntos de Antutu, para que os hagáis una idea. Tenemos el 8 GB LPDDR4X y 256 UFS 2.2. En cuanto a conectividad, Wi-Fi 5, es decir, Wi-Fi AC, Bluetooth 5.1, NFC y OTG. GPS, BDS, Lunas, Galileo y UZSS. Esto es la carta de presentación de este dispositivo de unos 300 euros, un dispositivo que realmente, pues, es gama baja, gama baja para mí no llega a esta gama media tan saturada, se queda en la gama de entrada, que es una mejor, por, bueno, por su construcción de materiales, por las cámaras que trae, que aunque trae un sensor modelo, pues todo lo demás no acompaña, no acompaña el procesador, la memoria y tampoco la conectividad en cuanto a conexión Wi-Fi. Pero, bueno, esto ya lo veremos más adelante. Igual, pues, son teléfonos que nos sorprenden a fin de cuentas y, además, tengo muchos suscriptores que me han preguntado que por qué analizo o por qué doy difusión a estos terminales, porque son terminales que, al final, es lo que compra la mayoría de la gente. La mayoría de la gente no compran Samsung S24, no compran iPhone 15 Pro, no compran Vivo X100 Ultra o Huawei pura 70. La gente, la mayoría de lo que suelen comprar son este tipo de gama. Así que, bueno, pues, de vez en cuando tampoco está mal traerlas al canal. Así que, bueno, pues, espero que os haya gustado, que os sirva sobre todo. Un saludo. Gracias por estar ahí, chicos, chicas. Adiós. 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 Adiós.